Hola locos luchadores, bienvenidos a este nuevo video Y bueno, lo primero que tengo que hacer es pedir perdón por los 3 meses más o menos Que he estado sin subir nada a nuestro canal de los locos luchadores Y bueno, lo primero han sido por varias cosas Lo primero, tenía problemas para editar los videos porque el programa no funcionaba en el ordenador Y tenía muchos problemas de ese tipo Lo segundo, estábamos en época de exámenes finales y no tenía tiempo para grabarlos porque tenía que estar estudiando Y lo tercero, porque tenemos una gran sorpresa, porque es una actualización y mejora de este canal Para a partir de este verano de 2015, bueno en este video ya lo estáis viendo Tenemos un nuevo estudio de grabación, aquí lo tenéis con este cartel que ya os lo había enseñado en algún video Y en esta vitrina tenemos alguna de mis cosas como un cinturón, dos máscaras Luego aunque desde la cámara no se vea abajo de la vitrina hay más cosas aún Como el Big Gold Bell y hay figuras de acción de la Javi Javi Y bueno, otra de las cosas es que hemos incorporado este micrófono para que no coja tanto ruido ambiente Y que mi voz no escuche más nítida y más clara a partir de ahora en todos los videos Otra de las cosas, como ya sabéis este canal hasta ahora ha estado íntegramente hecho Y ha estado funcionando íntegramente para la Javi Javi, para la WWE Pero a partir de ahora, no sé si hayáis visto ese detallito Está pequeño, apenas se nota en el banner del canal Que está el logo de la AAA A partir de ahora va a ser Javi Javi y AAA Y si hay alguna noticia importante en el mundo del wrestling o de la lucha libre También la vamos a incorporar en el canal Porque loco luchadores, esto es para la locura luchística Y este va a ser el hashtag que vamos a estar utilizando en alguno de los videos Por si queréis comentar algo, locura luchística Y bueno, el croma que ya lo conocéis También lo vamos a seguir utilizando No va a estar aquí, obviamente, porque tenemos estas cosas Pero en otra pared del sitio donde grabo Va a estar allí puesto para hacerlo mejor que podamos Y bueno, esto ha sido todo por hoy Luego luchadores, nuevo micrófono, nuevo estudio El croma seguirá, pero mejorado Con una mejor imagen del croma Porque si os habéis fijado en algunas veces de los videos En los laterales aparecen unas sombras Porque no está bien regulada la luz de grabar O a veces yo utilizaba camisetas de color parecido al del croma Entonces se fusionaba y se me iban partes de mi cuerpo Que se transformaban en la imagen que se estaba proyectando en ese momento en el croma Así que todos estos problemas están solucionados Y bueno, esto ha sido todo por hoy Adiós locos luchadores A disfrutar de este nuevo canal